Propuesta de casamiento en pleno concierto de los Guns N' Rows El pasado 8 de noviembre los Guns N' Rows se presentaron en el estadio Beira Rio en Puerto Alegre, Brasil y durante el comienzo de la canción Vermeer Rain, una pareja fan que estaba presente en el show dieron el sí al casamiento. El hombre, llamado Joao Vicente, le propuso matrimonio a Thais Amaral, que tras una expresión sorpresiva mezclada con alegría y entre lagrimones, le dijo que sí. Por otro lado, vale la aclaración de que esta canción mucho no tiene que ver con algo así, pero igualmente no deja de ser excelente detalle y, por qué no, un buen momento. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. ¡Gracias!